Estoy a punto de entrar a ver la película Terminando esta película les voy a dar mi opinión acerca de lo que me pareció Qué es lo que yo le hubiera cambiado y qué es a lo que yo le doy like ¡Guau con la película! La película de principio fin fue muy buena Realmente los efectos son demasiado, demasiado buenos El CGI que ocuparon para todas esas criaturas fantásticas fue demasiado espectacular De hecho muchos de los fanáticos de la saga de Harry Potter Estamos de acuerdo en que tal vez hubiera sido increíble, bueno todavía más increíble esta saga Si hubieran utilizado este tipo de efectos en las anteriores películas Obviamente no había la tecnología que el día de hoy hay Pero eso nos indica que viene algo muy bueno con estas nuevas 5 películas Tras una serie de problemas y acontecimientos que ocurren desde su llegada a Nueva York Newt Scamander nos va adentrando a esta historia Y cómo es que las criaturas fantásticas forman una película muy buena para que tú la disfrutes Ojo, no es una película como muchos creían que iba a ser como un zoológico mágico No, no es así Es una película que tiene mucha acción, que tiene muy buenos efectos Cuenta con actores buenísimos La verdad es que yo quedé muy satisfecha con esta película Sí, como Potterhead Espero ver un poco más en las siguientes entregas Pero de verdad te va a dejar al filo del asiento Desde el inicio de la película vamos a tener muchísima acción Ya que se mencionan a los personajes principales y a este primer mago tenebroso Que conocimos como Geller Grindelwald Las interpretaciones de todos los actores en esta película fueron excelentes Veremos a un Eddie Redmayne haciendo suyo el papel de Newt Scamander Un hombre cauteloso, un tanto despistado Pero muy metido en su misión de salvar a estas criaturas fantásticas A lo largo de la película vamos a ir conociendo distintas criaturas y bestias fantásticas Que Newt Scamander es capaz de tener en su posesión El final de la película es algo totalmente inesperado Como Potterhead les puedo decir que estoy impresionada Tengo que ver esta película nuevamente Chicos, esta es mi reseña sin spoilers De verdad está súper recomendada para los que son fans y para los no fans también Sí, sí les recomiendo que chequen los videos O bueno, el video que hice anteriormente Para que entiendan un poquito más la conexión entre animales fantásticos y Harry Potter Así que no lo olvides Si te gustó el video dale like y compartir para que más amigos puedan verlo En la parte de abajo van a aparecer mis redes sociales Para que nosotros podamos seguir en contacto Chicos, yo soy Andy D Les mando un beso y nos vemos pronto Chicos, yo soy Andy D Gracias por ver el video.